Keylor Navas, el Madrid que me parece a mí que va a hacer multitud de cambios Equipo nuevo, equipo nuevo Y vemos a Nacho, vemos cambios, no, yo creo que va a cambiar prácticamente a todo el equipo Porque está el ataque de Cubo Ahora sí, ahí vamos a... Está Mendy, por cierto Cuidado, fíjate, ahí la primera intervención La primera de Cubo, Cubo que recorta, se frena en seco, saca al centro, el envío directo Fue Guardiola el que lo ubicó, reubicó como lateral derecho Seguramente él tiene una parte en la que está hoy porque está debutando Muchísima gente, eso sí, no en partido oficial Pero la primera vez que les vemos, por ejemplo, Roberto en el Barça Jugando desde el medio del campo, jugador habitualmente de interior Que se ha habituado a jugar delante Con la camiseta del conjunto merengue La tiene Cubo, que está participando muchísimo en estos primeros minutos Deja para Jovic Tú ya sacas el balón de dentro hacia afuera De ahí el Real Madrid se ubicó bien, se defendió bien De Mendy y Naby por banda derecha en el ataque del equipo alemán Lo digo, con ataque Cubo, ahí viene el centro muy cerrado Y de Lyon, como bien sabemos Cuidado Ojo el balón dentro del área, a punto estuvo de llegar Jovic Aunque parece que se encontraba en posición de fuera de juego Más atrás, sobre todo intuyendo, ¿eh? Dónde puede ir el balón Y de Maldóski ganando la espalda Falta sobre Take Cubo Y parece que combina con el otro central, con Javier Rounders Viene Take para tocar el pase No parece que llamaba la atención seguramente a alguien de... Complicado, que intentaba filtrar para Mendy Va a recuperar Cubo Ahí me filtra el pase para... Entra dentro del área Lo saca para Vinicius Toca de primera para Cuba en el vértice del área Cubo que intenta buscar un espacio El balón del oil Que toca en el centro del campo Para Sedón Es como la ha protegido Cubo Que fuerza el error de la Bayer En esa acción en la que trataba de salir Cubo que encuentra en ese buen pase Es el primero o segundo balón que toca En esta segunda parte Todo el peso del partido Todo el juego está cayendo por esta barra Carga del centro Balona de espacio Cierra por ese lado Ahí, ojo, buena maniobra De toque Cubo Cómo la ha escondido No solo con el balón Sino con el cuerpo, ¿no? Poniendo el cuerpo donde tiene que ponerlo Para entorpecer Al jugador Conjunto Germano Cómo la ha escondido Cómo está apareciendo el japonés